Los gurús, ay los gurús, y David, bueno, aunque David es el gurú espiritual, se van de fin de semana. ¿Qué locuras harán? ¿Con qué novedades vendrán? Pero ellos hicieron una petición. Veamos cuál es, porque nos fuimos de largo con estos chicos conversando. Aquí lo que se dijo. ¡Chicos, se van a manta! Estoy feliz, Karina, no tienes idea de lo entusiasmado que estoy por fin con mi gurú. Vamos a portarnos bien, vamos a comernos toda la sopa, no vamos a gastar dinero y por suerte vamos a disfrutar en amigos y nada de chicas. A veces creo que el viaje lo va a manejar otra persona, no sé, John, alguno, sí. No, bueno, yo creo que voy a extrañar mucho a mi novio. ¡Habla, mandarina! Bueno, yo creo que lo voy a pasar bien con amigos por mi cumpleaños, así que yo quiero ese, esa fiesta va a ser increíble, ¿verdad? Pero, ¿pienso que me falta alguien, no? Como el administrador de... Como que alguien con, 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 con nombre... Con alegría. Nadie, alguien que empiece con el nombre jefe, eso. Alguien que empiece con el nombre de las fiestas. Está faltando alguien que empiece, alguien que empiece con jefe y termine en Ercho. ¡No! ¡Ercho, Ercho! ¿Por qué esa cara, Fercho, cabizbaba? No sé qué pasó con mis amigos, que me han abandonado. Yo te pedí para que fueras porque... Es que está pata-pata. ¿Qué? Cojito, no le paran vos. Mira, así Cojito, un gurú verdadero siempre se para. ¡Para! Así que, la verdad, vamos a disfrutar todo, muchachos. Y, como digo, el manual, las instrucciones exactas. Lucho, ¿cómo es? Diga el primero. Papel y lápiz, Fercho, acá. Papel y lápiz. Papel y lápiz, ahorita. Papel y lápiz. Segundo, la caminada del diablo. La caminada del diablo. La caminada del diablo, en la plaza. Nosotros no vamos a hacer nada malo. Nos vamos a portar bien. Vamos a tratar de respetar a las... ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ahora los gurús piden petición. Y esta es llevar a Fercho. ¿Qué decidirá la producción? Vamos a estudios para ver qué pasará. ¡Chas, chas! El combate es real. ¡Vamos a hacerle! ¡Ay, señores! ¡Histos! ¡Gurús, gurús, gurús! Pero, ¿sabe qué? A mí me gusta cuando Fercho dice, nos vamos a divertir, nos vamos... ¿Pero quién lo invitó a usted? Si usted todavía no está en el paseo... Venga, venga, Fercho. No, quiero que se acerque, por favor. O sea, Fercho, usted es el administrador del chat, pero cuando había que defenderlo, nadie habló por usted. Entre gurús no nos pisamos la manguera. Así que, este... A ver, yo sé que va a jugar abre boca, pero sáquese ya el aparatito ese. Que no puede. Ah, ok, ok. Que no puede. Bueno, los muchachos saben que uno es el administrador, uno es el que manda. Y ya sabe, Lucho, venga para acá. Acá está. Dígale el primer punto. El primer punto, papel y rapi, siempre, siempre. El segundo. La camina del diablo. Y el tercero. La última habitación, allá. Y ahí se pudre. Bueno, yo, ¿sabes qué? Quiero, quiero que enseñe una vez más esa caminata, porque esa caminata para todos ustedes que están en la casa. Lucho, quiero que usted también la haga. Usted también. Usted es un gurú. Vamos, vamos, por favor. Todos los gurús quiero que hagan la caminata. Pero. Ah, así van caminando por montañita ustedes. Y ahora por manta. Ah, bien, bien. Es actitud. Ahora entiendo por qué la gente se los queda viendo. Ahora entiendo. Pero quiero que la haga usted solo, Lucho, porque usted tiene como más look, look. Esperen, este, chico. Venga, venga, venga. Eche para atrás, eche para atrás, sí. No lo están enfocando. Sí. Lo mismo le pasaba a mi hermana. Me grababan a mí y ella nunca la grababa en los videos de este año. Ah, bien, eso es estilo. Eso tiene más estilo. Esta es la caminata de un gurú. Y la verdad suya, ¿cómo es? No estoy pata a pata, pero voy a intentar. Ponme la base de... La base, ponme la base. Ponme la base. La cachachi o la cachachi. Llamo a Shakira para que me ponga la base. Ponme la base, ya. Pero, ¿cuál base? Pues base de cualquier cosa. La base, nare, nare, ah, tan, tan, tan. Eso es canción, no es... Bueno, esa... Bueno, la pregunta es... Señor, la voz. ¿Fercho va o no va al viaje? Porque no digo de tanta práctica, tanta... ¿Va o no va? Hemos considerado nosotros, aquí, justamente después de una reunión de muchas horas, que Fercho no tiene por qué quedarse. Tiene que sumarse al grupo de los gurús. Oigan, pero hay algo que quiero preguntar, señor, la voz, porque escuché. No, 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 no. Esa es la ráfaga y esa es la bollona. Esa no, Fercho. Eh, chicos, chicos, vengan todos, vengan todos, vengan todos. No, voy a levantar, espérate. Este, es que lo que pasa es que a mí me dijeron que el carro era para cinco y ahora son seis. Entonces, quiere decir que hay alguien que tal vez tendría que bajarse o... Margarito, Margarito, ocupa mucho puesto. El aburrido. A ver, si hay que bajar a alguien, ¿a quién? Decirán ustedes. El que esté más largo. O sea, él quiere... Mira los aburridos. Pero él dice que hay que tomar la sopita, dormir temprano. Mira los aburridos. Mira los aburridos. Pero ¿por qué me quieren... Ya, ya está. Espérate, yo te traigo un poco de arena en una funda, ya. Pero ¿por qué me quieren descolar si yo fui casi que el mentor y la columna de vertebral de este grupo? ¿Sabes qué? O sea que la columna ya vino con escoliosis de entrada. Está bien. ¿Sabes qué? No, está bien. Van apretaditos. Van apretaditos. Total, usted nunca lleva ropa. Así que no ocupa el espacio. Se lleva una sola parada nomás.